¡Suscríbete! ¡Hola una vez más Garfield! ¡Hola una vez más! Estoy viendo mucho a Squick esta mañana. Descubriré qué pasa después del desayuno. Mejor después de la comida. ¡Muy bien! 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 ¡Este sí! ¡Es mi problema! ¡Squick! ¿Me llamaste? ¡Mira qué hay en mi plato! ¡No hay nada en tu plato! ¡Ese es el punto! ¡Por favor Garfield, camarada! ¡Viejo amigo, por favor! ¡Sé comprensivo! ¡Se comieron mi desayuno! ¡Nos, mi desayuno! ¡Todos esos ratones! ¡Mis primos, tías y sobrinas! ¡No tienen otro lugar a donde ir! ¡Todos vivían en la casa que derrumbaron al final de la calle! ¡Se comieron mi desayuno! No podía abandonarlos. No podía dejarlos en la fría y cruel nieve. Está a 33 grados afuera. Y se comieron mi desayuno. Escucha Garfield, si dejas quedarnos nos comportaremos. Podemos ayudarte a hacer cosas por ti. A ser tus sirvientes. Sirvientes. Sirvientes, suena bien. ¡Peladas! 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 ¡Y las quiero sin semillas! ¡Las semillas! ¡Las semillas! ¡Eso sí es vida! ¡Pero no quiero soportar más de... ¡Los gaitas! ¡Una liga de 30 segundos! ¡Rápido! ¡Estoy gozada ahora! ¡Gracias! ¡Regresamos! ¡Desafortunadamente! ¡Gracias!